Hola amigos, soy Iván y estamos en la cuarta edición de Cántame una Historia, el programa donde tocamos todos esos temas con los que alguna vez se quedaste dormido en clase. En esta cuarta edición hablaremos de cómo Francia se convirtió en una monarquía constitucional, pero vamos con un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Empezamos con la convocatoria de los estados generales. Había una gran crisis financiera en Francia y el rey Luis XVI lo convocó después de 176 años y bueno, pasaron bastantes cosas y de ahí se desprende la creación de la Asamblea Nacional que ahorita tocamos. En el segundo programa hablamos sobre la toma de la Bastilla, esta prisión real que los parecinos tomaron y este se considera como el punto de inflexión, el punto en el que formalmente empieza la revolución francesa y gracias a esto el rey se ve obligado a dar legitimidad a reconocer la Asamblea Nacional. Y luego sigue la declaración de los derechos del humano y el hombre, el tema de la semana pasada. En esta declaración se reconocían tres valores fundamentales, libertad, igualdad y fraternidad y esto se tomó como base para la futura constitución de Francia de 1791 y bueno, para demás constituciones a lo largo de la historia. En el año de 1791 la Asamblea Nacional promulgó una nueva constitución y Francia pasó de ser una monarquía a una monarquía constitucional. El rey Luis XVI mantuvo su título pero sus poderes se desminuyeron bastante. Se estableció una asamblea legislativa para hacer leyes y hacer valer los derechos civiles. La constitución establecía que la soberanía ahora residía en la nación y ya no en el rey. Se instauró la división de poderes que servía en el legislativo, ejecutivo y jurídico. Incluso en 1789 el rey y María Antonieta junto sus hijos se vieron obligados de mudarse del palacio de Versalles al de las tuylerías ya que habían bastantes revueltas fuera del palacio. Pero bueno, no hablemos más y vamos a cantar. En el siglo XVIII la tierra de frate, la monarquía arruinaba con su elegancia y la deuda crecía y el pueblo sufría. Los tiempos eran duros, la ira se encendía. El pueblo muere de hambre, no tienen pa' comida. Una revolución se necesita para abolir la monarquía. Primero en Versalles los estados generales, después la bastilla, la lucha se encendía. Libertad, igualdad, fraternidad. Los valores declarados para la humanidad. Un nuevo amanecer en busca de un cambio. La gente ya no aguanta ningún maltrato. El pueblo está consciente, el rey está demente. La lucha se intensa pero con gran recompensa. Primero en Versalles los estados generales, después la bastilla, la lucha se encendía. Libertad, igualdad, fraternidad. Los valores declarados para la humanidad. En 1791 llegó el día. En el momento oportuno proclamaron la nueva constitución. Y en un año después la monarquía se abolió. El rey es el poder y la gente está muy contenta. Una nueva república había nacido. Pero la lucha se se acuando a la misma. La vida se acuerda a la misma. La vida se acuerda a la misma trasera. Los valores de juego. Las valores. El gobierno. Los valores. Los valores. Y bueno amigos eso sería todo por esta emisión Sigan acompañándome Porque ya muy pronto sabremos Aquel cruel destino que les esperó A Luis XVI Así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!